Hola que tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. El párroco de la iglesia Las Mercedes, Fray Máximo Rodríguez, falleció la noche del domingo, según informaciones suministradas al Istín Diario, a causa de una operación abierta que no resistió. Los actos fúnebres del cura Fray Máximo Rodríguez iniciaron este lunes a las 3 de la tarde en el Templo Nuestra Señora de Las Mercedes, donde oficiaba como párroco. Desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, su cuerpo será expuesto en la iglesia para recibir el adiós de sus seres queridos y las decenas de feligreses que se congregaron junto a él, y a las 6 de la tarde se estará llevando a cabo una eucaristía. Mañana martes 26, el cuerpo del cura volverá a estar presente en Las Mercedes desde las 8 de la mañana, y a las 9 se ofrecerá una nueva misa para finalmente darle cristiana sepultura a las 10 de la mañana. La noticia sobre el fallecimiento del párroco fue dada a conocer a través de la cuenta de Instagram de la iglesia Las Mercedes. Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro hermano Fray Máximo Rodríguez, se lee en mensaje. El presidente Luis Abinader, de inmediato expresó su pesar por el fallecimiento, del párroco, colgando un mensaje a través su red social X, anteriormente, Twitter, lamentando la noticia. En medio de la nochebuena, con mi madre y toda la familia, me llega una noticia triste, ha fallecido un amigo de fe y de luchas, Fray Máximo Rodríguez, párroco de la iglesia Las Mercedes. Manifestó Abinader en sus redes sociales. Fray Máximo Rodríguez, quien fue sacerdote durante 40 años, falleció ayer domingo, tras mantenerse una semana en cuidados intensivos luchando por su vida. De acuerdo con Vinicio Mendoza, como sacristán de las Mercedes, el pasado domingo 17 de diciembre el párroco habría sufrido un infarto y en consecuencia fue sometido a una cirugía a corazón abierto, la cual, no resistió. Mientras que por otro lado, en una triste noticia para la comunidad de Loma de Castañuelas, en la mañana de hoy, el reconocido abogado doctor, Esmeraldo Jiménez ha fallecido inesperadamente. Según informes preliminares, todo apunta a que su deceso se debió a un infarto. La noticia ha conmocionado a familiares, amigos y colegas, quienes lamentan profundamente su partida. Jiménez, quien era ampliamente conocido por su destacada labor en el ámbito legal y su compromiso con su comunidad, deja un vacío irreemplazable. Sus seres queridos y allegados se encuentran en estos momentos enfrentando este doloroso momento, y la comunidad en general, por esta inesperada tragedia. El legado del doctor, Jiménez perdurará en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar junto a él. En estos momentos, se espera que la comunidad y sus seres queridos encuentren la fortaleza necesaria para sobrellevar esta triste pérdida. Esta noticia está en desarrollo, y estaremos atentos a cualquier información adicional que surja en relación con este lamentable suceso. Una familia dominicana está enlutada tras el inesperado fallecimiento de un ser querido, en hecho acontecido en las primeras horas de este lunes. Tras suscitarse un trágico evento automovilístico en la avenida Antonio Méndez esquina Manuel Mota, donde se produjo el triste fallecimiento de Levinson Sebastián Rosso Rodríguez, un raso del ejército dominicano. Las autoridades informaron que el lamentable incidente ocurrió cuando la motocicleta conducida por Rosso Rodríguez colisionó con un automóvil tía de color blanco, cuyo conductor, identificado como Joderlin Rosario Núñez, se encuentra bajo detención y será sometido a la justicia en las próximas horas para los fines correspondientes. A pesar de los esfuerzos por trasladar al raso al Hospital Regional Universitario Jaime Mota, lamentablemente falleció en el camino. En el lugar del accidente, se presentaron equipos de emergencia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, 9, 1, 1, así como la Policía y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset. La noche del sábado se registró, un suceso violento en el sector elegido de Santiago, donde perdió la vida el nombrado Félix Daniel Martínez Concepción, conocido como, Lolo Jay, momentos en que estaba bajo cuidados médicos, en el Hospital José María Cabral Ibaez. Este individuo, buscado activamente por la policía por múltiples órdenes de arresto. La primera orden, numerada como 00124-2022, estaba relacionada con el ataque a José Ojaires Arira y Freikí José Polanco Arias el pasado 31 de diciembre de 2021, en el sector elegido. La segunda orden, la 11501-2023, se refería a un asalto a mano armada en el que despojó a un nombre de sus pertenencias valiosas. Además, una tercera orden judicial, la 09632-2023, lo acusaba de asaltar a dos personas a mano armada, despojándolas de 150 mil pesos en efectivo, prendas preciosas, documentos personales y tarjetas bancarias en agosto de este año. La labor policial se ha centrado en la búsqueda, identificación y captura de otros individuos que, junto con Lolo, eran responsables de robos y asaltos en diversos sectores de la ciudad. Sorprendentemente, se reveló que el ahora fallecido aparecía como prófugo en el sistema policial, acumulando varios registros de justicia en diferentes fechas y con impedimento de salida del país. Al Interfecto le fue ocupada una pistola marca Taurus de calibre 9 milímetros, la cual está a disposición del Ministerio Público. El médico legista, a cargo de certificar la causa del deceso, indicó que Martínez Concepción falleció a raíz de heridas múltiples de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para llevar a cabo los procedimientos correspondientes. Mientras tanto, las autoridades continúan la investigación para arrojar luz sobre los eventos que desencadenaron el deceso del sujeto en cuestión. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.